Música El Ángel Curbelo, que era un técnico, después lo tuvo en la selección hizo un partido de los oriundos de Maldonado contra la selección de Maldonado del 72 que iban a jugar en las finales con Durazno entre los oriundos estaba Gregorio Pérez estaba el Zono Pizani estaba Consumentacur Carbonaro, que estaban en Racing bueno, no me acuerdo y venían tres invitados de la Mutual y yo estaba en la Mutual los tres invitados eran Alberto Cardacio el tío de este primer jugo nacional de año Luis Cubillo y yo éramos los tres invitados y vinimos, hizo el partido del Ginecairo nos llevaron a cenar bueno, todas las cosas, espectacular no tratar y me hablaron para venir a jugar y vine a Piriápolis el caso más lindo que vine a Piriápolis y nunca jugué en Piriápolis quedé vestido para jugar y nunca jugué porque dicen que el pase estaba mal que patatín, que patatín bueno, al final no jugué me traje una semana de vacaciones me pagaron todo tuve notado en Piriápolis y no jugué porque faltaba un mes y después me viniste a Piriápolis o sea que los Piriápolis nunca me habían visto jugar no sé, que en Bramada siempre me habían cambiado por día pelotas no sé cómo era resulta que cuando llegó el departamental en dos partidos le hice siete gol de Piriápolis y se querían matar y bueno, ahí trascendí que viniste a Piriápolis Piriápolis te quedas en Maldonado y de ahí no te moviste nunca más no, no me fui más no me fui más empecé yo ando a Montevideo o sea, tenía un pase libre en Los Omnios y venía porque no conocía a nadie y después al tiempo bueno, que estuve en Estuzangó estuve en una portería enseguida me vine y de ahí sí no me fui más ¿cuántos años fueron en Estuzangó? estuve como diez, once años qué increíble pasaron cantidad de jugadores técnicos, dirigentes tuve como once como diez, once años y me fui por cuestiones de esas cosas de locos porque hubo un técnico que a uno le gustaba que me querían cambiar por esto que me querían cambiar por lo otro y yo siempre yo soy medio polémico yo siempre digo que no soy ni un espejo ni una figurita que no me cambien porque yo voy uno medio grande y bueno y ahí fui me fui a Punta Ballena y bueno estuve en Punta Ballena un año y después jugué como un 10 cuadros tuve la suerte que fui a La Barra y salí cambio con La Barra fui a San Martín y salí cambio con San Martín jugás en 10 equipos más más o menos con lo menos y en cuál dijiste no va más el físico no me da ya no tengo para entrenar tenía 54 años en el artiga junior 54 años no pude salir campeón porque te había aplicado me pulsaron faltaban cuatro partidos y me dieron cuatro partidos y vamos primero no puedo creer no puedo creer yo tengo yo tengo fotitos que de repente un día capaz que la ven tengo fotos entrando en la cancha de Atlético yo tenía 50 años y entró con mi hijo de la mano y mi nieto de la mano que bueno los dos con las camisetas de mascote que notable y tenía 50 si 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 y te hago una anécdota si el primer campeón primer partido del casino en primera división fue contra Atlético en la cancha de Peñarol eran las dos de la tarde y yo estaba trabajando en Moss en Punta del Este y no llegaba y no llegaba y me hice un sándwich y me fui de camisa y pantalón como estaba y entré a la cancha de Peñarol que dirigía el Edema que le hice en el campano y estaba con mi equipo y le digo mirá no pude venir antes dale dale entré atándome los zapatos y entré a la cancha y me terminé vestir en la cancha a los 7-8 minutos hice el primer gol y jugaban jugadores de Rocha que jugaba Gómez jugaba Miranda jugaba Miranda jugaba los que habían venido una cosa tan rara que vos se me caían las lágrimas porque yo no entendía como como uno con la edad que tenía venía a trabajar de estar todo el día metiendo patas de mozo y y llegaba y hacías un bol esas cosas que viste que no son satisfacciones y la selección la selección bueno muy buenos recuerdos la selección si yo no tuve recuerdos muy gratos solamente tengo uno que lo digo porque todo el mundo lo sabe los que jugábamos que nos quedó aquella final con Cerro Largo que la perdimos pero ese año jugamos dos finales del este que fue insólito yo después de ver las caravanas de Peñarón y Nacional en un TVO cuando se ven campeones del mundo nunca vi una caravana tan grande como cuando a Maldonó le ganamos la segunda vez el Minas fue una cosa espectacular era toda la sierra eran autos nosotros salimos dos seis y media en la noche llegamos cinco menos cuartos al centro y era parecía el día era impresionante nos seguían seis mil siete mil personas ¿qué época? no era una cosa nosotros jugábamos contra Cerro Largo en el primer final en Escairo y me acuerdo que estábamos tomando una merienda a las siete y media de la tarde ese día se hizo en el circo en Policial ya estaba lleno a las ocho de la noche después a las diez ¿qué final es esa? recuerdo después el play de la tercera en el Sobrero y ahí empezó que vino a transmitir Víctor Hugo Moral con Collier empezaron a televisar vinieron toda la radio fue muy polémico fue polémico porque nosotros salimos campeones en el Minas y se armó el lío dando la vuelta olímpica y nos hicieron jugar de nuevo el partido increíble entonces era tan increíble que toda la prensa acá y todos no querían que jugáramos y Miguel Ángel Corberio hizo una reunión bueno, tengo todos los testigos de los muchachos hizo una reunión en el circo de policial a ver qué hacíamos nosotros y bueno y todos hablamos y bueno la conclusión cual era nosotros no teníamos que perder ya habíamos ganado moralmente eran unos campeones y por qué no le íbamos a ganar de nuevo ¿por qué? yo fui uno de los que apoyé automáticamente fui uno de los que dije vamos a jugar sí porque y bueno ese dios tuvimos esa suerte esa fue tal vez la que no logra el título pero era el mejor equipo o no? yo porque digo no siempre el que gana es el mejor no, no, no después salió campeón del interior yo no digo que sea el que que llevó más gente completamente sí completamente es un lugar difícil para jugar en el interior la cancha más difícil el lugar más complicado tú hablabas recién de que los partidos de la B tenían que estar dos horas haciendo un TV hoy y acá Canelón era bravo porque Canelón en aquellas épocas todos los que tenían problemas no te vió se iban a vivir a Canelón entonces cuando íbamos ahí Rocha siempre fue bravo también pero no había los líos que hay ahora con Rocha nosotros jugábamos y nos ganábamos nos perdíamos nos pegábamos nos pegábamos no habían cámaras te pegaban no te pegaban 33 era un equipo difícil 33 33 era difícil de ganar bueno teníamos un jugador de jugar Toledo Sardo Caravaggio Corrin Corrin ¿qué selección? tenía yo qué sé te digo así de los santos eran era bravo pero bueno nosotros también teníamos muy buenos ¿con quién conformabas? ¿con quién te entendías de memoria en la selección? bueno terminamos jugando que éramos casi 3-9 porque terminamos jugando el patito el pato Silva yo hice a la ley los 3 de arriba pero antes jugó el Coco Tobías el número 7 jugó el Bocaza Correa tenemos un equipazo si yo te cuento que en una selección habían 8-9 citados en una pre-selección los 8 de primera que increíble ¿no? y todo con nombre no digo con el nombre pero en el departamento la gente de marcar porque todos hacían goles y bueno y esa es la diferencia de Maduro con el resto si también había diferencia que los demás podían practicar y nosotros trabajábamos todos trabajábamos de laburo el negro trabajaba al policía el leonel trabajaba en el casino el neri suárez hacía al lado yo todos 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 trabajábamos de laburo y bueno entonces ¿qué pasa? los demás la ventaja tenían que corrían pero nosotros corríamos menos pero por ahí jugábamos un poquito más el pelo miro fotos de Sudamérica ya desde joven re joven se me caían unos flecos y al final se fueron todos se fueron todos en algún cabezazo se empezaron a ir y se fueron todos y siempre fue así ¿por qué mirabas fotos de Sudamérica por ejemplo? yo soy así ya no me olvide no me acuerdo cuando tenía pelo únicamente que miro una foto siempre fue así de bigote siempre siempre saqué el bigote una vez sola mi vida ojo que no soy muy de alabar gente ni como te voy a explicar algunos dirán capaz que no es conflictivo soy un tipo que digo las cosas no me gusta comer melada he estado en la liga gracias a Dios de presidente me han venido a buscar de nuevo tuve una baby football me han venido a buscar de nuevo soy no soy el rey de los honestos pero me gustan las cosas muy cristalinas porque estando en una liga vos estás manejando cosas de otro y donde hay plata hay plata de otro este año va a ser rico tuve 15 minutos a tesorero claro una vez me nombré a tesorero tuve 15 minutos y renuncié porque no eran las cosas como debían ser y yo no estoy para que me juzguen y siempre digo y lo comento a todo el mundo yo agarro la calle de Sardí o agarro la calle de San Gove no tengo que esconderme de nadie eso vale mucha plata gracias por venir Sergio gracias a ustedes y a las Ornes muy amables como siempre aquí estoy gracias a ustedes